Verás, en febrero de 2001, 17 expertos, menten pensantes, grandes cerebros del desarrollo de software, se reunieron en una pequeña población de Utah llamada Snowbird para discutir acerca de cómo se estaba evolucionando en aquel entonces en las metodologías y los procesos de diseño y producción de softwares. Se dieron cuenta y, bueno, las conclusiones de ese encuentro fueron que, bueno, en aquel momento las metodologías que se estaban usando eran una metodología demasiado rígidas y que tenían que ser modificadas para adaptarse mejor a las situaciones del momento y a las necesidades de los clientes, ¿bien? Y de ahí surgió por primera vez el término metodologías ágiles, en contraposición con las metodologías de trabajo de tipo clásico, ¿no? ¿Qué característica tenían esas metodologías ágiles respecto a las metodologías de tipo clásico? Bien, antes de ello te tengo que hablar de las clásicas, ¿no? Las clásicas tenían una previsión de funcionamiento en los equipos que desarrollaban software que la convertían en muy rígidas y lineales, es decir, se basaban en una planificación previa, esa planificación se trataba de respetar en todos sus puntos de una manera lo más exacta posible a lo que iba siendo esa planificación, porque esa planificación suponía el contrato que se firmaba con el cliente final, que era el beneficiario del servicio, ¿bien? ¿Qué ocurría? Ocurría que la tecnología ya en aquellos entonces estaba evolucionando tanto de una manera tan rápida y las necesidades de los clientes iban cambiando tanto que esa forma de funcionar se convirtió en muy rígida. Se parecía más bien al cumplimiento de lo que puede ser hoy en día el cumplimiento de un contrato, de las cláusulas de un contrato bancario, ¿no? que cuando se firman se quedan inamovibles, ¿no? Y no se pueden modificar. Sin embargo, todo esto suponía una serie de prejuicios para el cliente y muchas veces también para el proveedor, porque la necesidad del cliente iban cambiando a lo largo del proceso de creación del software, porque conforme se avanzaba sobre la marcha se encontraban problemas y se encontraban nuevas condiciones que no estaban previstas, ¿bien? Y que había que tomar acto de esas condiciones nuevas y modificar lo acordado previamente, ¿no? Si las empresas funcionaban de una manera rígida y se atenían a un contrato de trabajo tan rígido, basado exclusivamente en esa planificación, que se había hecho a priori de una manera teórica, no iban a ser capaces de proporcionar al cliente un servicio y un producto de calidad acorde con sus necesidades. Entonces, o bien el cliente perdía, en el sentido de que obtenía un servicio que no iba a poder utilizar, no atendía a sus necesidades, o bien el proveedor era el que, digamos, padecía las peores consecuencias porque el cliente definitivamente decidía no seguir trabajando con él, ¿no? Entonces, surgió ese concepto de metodologías ágiles para definir una nueva manera de trabajar y dar respuestas a esas necesidades cambiantes de los clientes, ¿no? Funciona de manera ágil, a partir de entonces suponía un cambio importante de paradigma en el que había que tener en cuenta muchísimo la necesidad del cliente en lugar de la planificación previa que se había hecho del trabajo, ¿no? Ese cambio de paradigma ponía el cliente en el centro en lugar de poner las condiciones de trabajo y la planificación o el cumplimiento de esa planificación en el centro de la relación comercial de partnership con los clientes. A partir de aquí surgió un documento, un documento que redataba cuatro principios fundamentales, cuatro valores fundamentales para considerar lo que se puede hoy en día definir ágil, ¿bien? Y un decálogo de doce prescripciones para invitar, inducir a que las organizaciones adquiriesen un modo de pensar y una filosofía ágil, ¿bien? A partir de aquí, claramente te estará surgiendo la curiosidad de saber cuáles son esos cuatro principios, ¿no? Y cuál es ese decálogo de doce prescripciones, ¿verdad? Bien, te lo voy a desvelar todo a continuación y, por supuesto, este vídeo te está gustando. Bien, si te está gustando y crees que te va a gustar, no te olvides, dale al like, al pulgar hacia arriba, porque así me ayudas en el posicionamiento y vas a permitir que este vídeo llegue a más personas. Y es más, si tienes compañeros de trabajo, otras personas con las que has hablado alguna vez de problemas parecidos a lo que te acabo de contar, ¿no? De que estáis, digamos, en un formato muy rígido con vuestros clientes o con vuestros proveedores y que es bueno que iniciéis a plantearos una manera más ágil de funcionar, entonces compártelo este vídeo, porque seguramente os pueden surgir varias ideas y os puedo dar una serie de indicaciones, una serie de sugerencias que os permitirán tener una mejor relación con vuestros clientes, una mejor relación entre vosotros, trabajar de una manera más cómoda, más productiva y, en definitiva, ser más felices en el trabajo. Por tanto, dale al like, comparte este vídeo y, por supuesto, si no estás suscrito, suscrita al canal, activa también, suscríbete y activa la campanita, porque está previsto también más vídeos, están previstos y se han grabado más vídeos sobre las metodologías ágiles, sobre las estrategias y la filosofía ágil y que te invito a ver a través de este canal.